¿Cuándo fue el primero de cinco hijos? Fue el primero de cinco hijos. Cuando nació Guillermo estaba contentísimo, súper compañero. Después se anunció Diana. Ella no estaba tan conforme, pero eran tres. Diana tenía un año y pico y estaba embarazada de nuevo. Y estaba con una vecina, todo hablando así, entre nosotras. Y él por ahí pescó y dice, yo a vos te mato. Y después vinieron las mellizas. Así que fue un gran aliado para ayudar. Miguel era una persona muy amigable, muy sociable, muy empática. Tenía un sentido de la libertad muy amplio. Y era una persona muy amante de los animales. De hecho, él iba a cursar con los dos perros que tenía, con el dago y con la magui. Un tipo con mucho humor, pero más que nada con muchos principios. Él era anarquista, digamos, ¿no es cierto? Y lo sabía expresar. Un tipo también con muchas cualidades artísticas. Artísticas, más actorales que musicales, me parece a mí. Pero era muy divertido. A veces discutíamos por pavadas que uno, cuando es joven, pequeñas diferencias. Pero realmente un tipo genial. Y por sobre todas las cosas, un tipo solidario. Pero solidario, muy comprometido justamente con sus principios, ¿no? Miguel no toleraba las injusticias. La verdad que no. Le molestaba muchísimo. Era, aparte, bastante como sarcástico. ¿Viste? En el aula, cuando alguien decía algo que no estaba bien, él era ácido. Esa era. Era bastante ácido. Muy divertido. Con un humor muy sano. Una chispa. ¿Viste? Era rápido. Ese humor de... La verdad que después, cuando lo conocí mucho, Néstor Brú era el humor de su papá. Muy bostero. Yo era hincha de River, él de Boca. Así que nos peleábamos mucho con eso. Pero nos reíamos mucho. Bueno. La recontra gustaba el rock and roll, obviamente. A todos. La banda que Miguel integraba como cantante era una banda de punk rock. ¿No? Que se llamaba Chempe 69. Porque todos queríamos armar una banda, pero no teníamos todos los componentes. Pero nos faltaba el cantante. ¿Viste? Así que dijimos, bueno, Miguel, vas a tener que cantar. Y el loco no tuvo ningún empacho. Entró y se puso a cantar al mejor estilo Johnny Rotten. Guarda. No era poco. Le gustaba mucho jugar al fútbol. Era muy buen jugador de fútbol. Nosotros en ese momento se armaban los campeonatos de la facultad, los campeonatos de fútbol interno. Y tuve la suerte de jugar con él en el equipo que se llamaba La Resaca de Fiorito. Y vivía muy intensamente la relación con las personas, ¿no? Miguel, después de un ensayo hubo un problema en el barrio con un tipo que maltrataba a los hijos y no tuvo ningún empacho ni romperle una botella en la cabeza al tipo, ¿viste? Pero porque los maltrataba a los pibes, digo. Esos chicos después terminaron refugiados en la casa y esos chicos después iban a las marchas de Miguel, ¿no? Por la aparición de Miguel. O sea, digo que cómo el tipo trascendió, ¿no? Por su hora, por la actitud de vida que tuvo. Yo la verdad que me emociona. Él vivía en 69, 1 y 115. En la esquina había prostitución. Él salía con un té caliente. Siempre les daba un té caliente a las prostitutas que caminaban en la esquina de 1 y 69. Un tipo, una especie de rosa brú, pero de 22 años. A dónde iba, vos necesitabas pintar la casa, él estaba, necesitabas mudarte, él estaba, necesitabas lo que necesitaba. Él estaba, siempre. La verdad que llamaba mucho la atención. Por eso lo querían tanto todos, aparte. Por eso lo querían tanto todos. Hoy, a 30 años de lo de Miguel, se siente, se siente la ausencia. La ausencia está muchas veces en ese recuerdo de cómo sería Miguel y cómo seríamos nosotros con Miguel hoy. Un día vino, que se había notado en la escuela de periodismo. Recuerdo que una vez pasé, estaba él, pasé ahí por 44, estaba en la vereda y el orgullo que tenía de que él estaba en una facultad, ¿no? Para nosotros era algo muy grande. A él le gustaba ser libre, como decía él, ¿no? Ser libre. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos. ¡Gracias aUNY! ¡Gracias a todos!